Y uno de los temas que más preocupa con la migración de venezolanos en Bucaramanga es la atención en salud. Miren ustedes, tan solo en la surgencia de uno de los hospitales públicos más importantes de la ciudad, se atienden al mes 200 migrantes del vecino país. Además, la unidad pública materno infantil en solo un mes atiende 451 partos de mujeres venezolanas. Eso se traduce en que durante 2019 la red pública de hospitales de Santander ha atendido 10 mil migrantes. Las autoridades piden más recursos para garantizar una asistencia de calidad. Informe especial aquí en Noticias RCN. De no hallarse una solución en el corto plazo, en tres años entra en riesgo operacional de funcionamiento el hospital universitario. Y nos vamos a basto, sumado al tema de las EPS. Lo que está pasando allá en Venezuela, que no va a haber médicos, no va a haber medicamentos, puede llegar a pasarnos acá porque simplemente no tenemos con qué prestar. Allá lo que hay es ruina, desesperación, angustia. El año pasado facturamos casi 3.900 y este año vamos en 3.850. Que aquí sí hay de todo. No hay oxígeno, no hay oxigenante, no hay nada, no hay cubadora para tener niños allá. Está metiendo a los niños en una caja. Y es que la red pública del departamento de Santander está obligada a prestar los servicios básicos en salud que requiere la población migrante. Y es por eso que según las autoridades son necesarios más recursos. Más que preocupante, ya asusta el panorama porque si esto no hay una solución, los hospitales públicos del país vamos a tener grandes problemas. Nuestra capacidad instalada realmente está diseñada para atender nuestro departamento y otras referencias del país. Pero esta población que está llegando es adicional a las aplanaciones. Una de las cosas que más preocupa es la atención de venezolanas gestantes. Las cifras en el último año se han disparado. La Unidad Pública Materno Infantil de Bucaramanga atiende mensualmente 450 partos de mujeres venezolanas. Cada nacimiento tiene un valor de 1.500.000 pesos. Estamos atendiendo a los colombianos ya con dificultades. ¿Por qué? Porque mire, el 60% de la atención en el control prenatal es para personal venezolano. Cientos de madres gestantes venezolanas han encontrado en los hospitales y centros de salud de Bucaramanga una alternativa para recibir atención en salud de calidad. Tuvo una pérdida en Venezuela por negligencia médica que los médicos no estuvieron pendientes de la vida. Y entonces aquí como que están más pendientes de uno y de los bebés. Con la situación de ahorita pues mal porque no hay leche, no hay pañales, no hay medicinas, no hay nada. Los niños se están muriendo de hambre. Hay mucha desnutrición por los niños. Las urgencias del Hospital Universitario de Santander atienden aproximadamente a 200 migrantes venezolanos. Quienes más recurren a estas consultas son las mujeres embarazadas. El drama de Yey Gachené es aún mayor. Está esperando un niño. Es madre soltera de dos niñas más con quienes vende caramelos en los semáforos de la ciudad para sobrevivir en Colombia. Sin embargo, sabe que en este país su futuro es más prometido. Estoy feliz porque en verdad los doctores aquí son buenos, me atendieron bien. Las cifras también dicen que los venezolanos llegan a una ciudad como Bucaramanga con enfermedades de alto costo y complejidad. Como Carmen Teresa, a quien le diagnosticaron cáncer hace un año, reconoce que si estuviera en su país la realidad sería completamente distinta. A mí me están viendo en uno de los mejores hospitales de Colombia que se llama el Internacional. Tranquila, no te vas a morir. Tranquila, aquí tienes quimioterapia, aquí tienes los medicamentos, te vamos a operar. Ellas mantienen la misma esperanza de regresar algún día. Muy pronto quiero que mi país se arregle para poder no regresar todito allá porque no hay guardia en su país, salí todo de allá. Yo en algún momento voy a regresar al mío porque el mío va a salir a flote, porque el mío va a florecer como estaba antes.